La alcaldesa priista de León, Bárbara Botello, trató de impedir que se aprobara en el Congreso local la solicitud de deuda hecha por el gobernador Miguel Márquez Márquez en septiembre pasado. En ese momento el Congreso tenía una composición paritaria, 18 diputados panistas por 18 de la oposición. El voto del PRI era altamente necesario. Bárbara Botello critica fuertemente a Jorge Videgaray, verdad, empresario leones, y en ese momento diputado y coordinador de la bancada del PRI. El pasado 6 de agosto, Miguel Márquez solicitó al Congreso autorización para contratar una línea de crédito hasta por 4 mil 240 millones de pesos, el cual se pagará por los próximos 15 años. El monto, dijo el gobernador, sería destinado a infraestructura en salud, el sistema de movilidad interurbana, es decir, lo que se piensa hacer en los terrenos que estaban destinados originalmente al tren interurbano, también el fortalecimiento de la seguridad pública, el avance en la construcción del eje metropolitano León Silao, y también una partida muy importante de 2 mil 500 millones de pesos, destinado a lo que solamente se conceptualizó en forma genérica como reconstrucción del tejido social en Guanajuato. Tres días después de esta solicitud, el 9 de agosto, la entonces diputada electa y alcaldesa con licencia, hoy es vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Bárbara Botello, hace esta llamada telefónica con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravo. En ella le pide que el PRI no apoye esta solicitud de deuda y lo hace con bastante énfasis. Escuchemos parte de esta conversación. La legisladora se indigna al comparar a la federación que se está ajustando el cinturón, así lo dice, y pugna por un presupuesto con base cero para 2016, con el mandatario de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, de quien dice que quiere tener manga ancha para gastar en lugar de hacer más austera la administración estatal. Bárbara Botello le recuerda a Sergio Marcelino Bravo que en el 2013 los diputados hispanistas no aprobaron la solicitud de endeudamiento que realizó ella como alcaldesa de León por 1.227 millones, sino que solo le autorizaron 540 millones, menos de la mitad. Bárbara Botello también dice que el gobernador castigó a los alcaldes priistas durante la primera parte de su gobierno, el trienio pasado, por lo que sería indignante que la fracción de ese partido en el Congreso avalar esta petición de deuda. Escuche usted. No, sí, cuente con eso. Ah, no, qué bueno que me hablaste. Yo tengo mucho gusto de lo veo. Claro, sí, me gusta de ella. Yo lo veo y te ha hecho un grito. Pero presiona, la verdad que estoy asustada y ahorita ya con este señor pues tiene tan buena relación y él no se... ¿Cómo te diré? Pues él no se enfrenta a nada. A ver, ¿de qué posición tenemos? No, claro. Cuente con eso, ¿no? Yo lo hago. El señor al que se refiere la alcaldesa con licencia Bárbara Botello es Jorge Videgaray, ¿verdad? Él dice también que busca ser parte de algún consejo municipal cuando inicie la presidencia municipal de Héctor López Santillana. Finalmente, esta historia terminó el 8 de septiembre con la solicitud de crédito de Márquez autorizada por el Congreso de forma unánime. No prosperó el intento de Bárbara Botello y el esfuerzo que le pide al delegado Sergio Marcelino Bravo aparentemente nunca se realizó.